LECCIÓN 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 BOLA 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 BASEBALL 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 SER SEIN SER SEIN SER SEIN SER CIUDAD CIDAD AMIGO 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 desde, von, alegre, froh, alegre, froh, alegre, froh, alegre, froh, alegre, froh, bueno, hola, 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 hol LECCIÓN BOLA BÉISBOL SER SEIN CIUDAD AMIGO FROUND DESDE FON DESDE FON ALEGRE FRO ALEGRE FRO BUENO GUT BUENO GUT HALO WI COMO WI JÖ ICH JÖ ICH HEN ICH HEN VOR VORSTELLEN DEJAR LASSEN DEJAR LASSEN DEJAR LASSEN DEJAR LASSEN AGRADABLE NET AGRADABLE NET AGRADABLE NET AGRADABLE Parque Jugar Abspielen Jugar Abspielen Jugar Abspielen Jugar Abspielen Ciencia Wissenschaft Ciencia Wissenschaft Ciencia Wissenschaft Ciencia Wissenschaft Aquí Hier Aquí Hier Como Wie Como Wie Yo Ich Yo Ich In 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 Introducir Vorstellen Introducir Vorstellen Dejar Dejar Lassen Dejar Lassen Dejar Agradable Net Agradable Net Parque Parque Park Park Jugar Abspielen Jugar Abspielen Ciencia 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 Wissenschaft Ver Sehen Ver Sehen Ver Sehen Ver Ver Sehen Ver ¡Gracias! ¡A! ¡Zú! Arriba. Um. Arriba. Um. Arriba. Um. Arriba. Um. Nosotros. Vía. Nosotros. Vía. Nosotros. Vía. Nosotros. Vía. Bienvenido. Herzlich willkommen. Bienvenido. Herzlich willkommen. Bienvenido. Herzlich willkommen. Bienvenido. Herzlich willkommen. tú sie tú sie tú sie sie hermano hermano comprobar comprobar clase clase a zu arriba oben arriba oben nosotros wir nosotros wir bienvenido herzlich willkommen bienvenido herzlich willkommen du sie hermano bruder hermano bruder fr consonants comprobar comprobar KOMEN SIE EXCUSA AUSGEDE EXCUSA AUSGEDE EXCUSA AUSGEDE EXCUSA AUSGEDE PARA ZUM PARA ZUM PARA ZUM TENER HABEN TENER HABEN TENER HABEN TENER HABEN ESCUCHA HÖR MAL ZU ESCUCHA ESCUCHA HÖR MAL ZU ESCUCHA HÖR MAL ZU MEDIO MITE MEDIO MITE MEDIO MITE MEDIO MADRE MUTE 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 PERDER PERDER FRUYLEIN PERDER FRUYLEIN PERDER FRUYLEIN PERDER FRUYLEIN TODOS JEDER TODOS JEDER TODOS JEDER TODOS JEDER WEN WEN KOMEN SI WEN KOMEN SI EXCUSA EXCUSA AUSGERE EXCUSA AUSGERE PARA ZUM PARA ZUM TENER TENER HABEN TENER HABEN ESCUCHA HÖR MAL ZU ESCUCHA HÖR MAL ZU MEDIO MITE MEDIO MITE MAÑANA MORGEN MAÑANA MORGEN MADRE MUTAR MADRE MUTAR PERDER FRUYLEIN PERDER FRUYLEIN TODOS JEDER TODOS JEDER MÍ MISMO MICH SEBA MÍ MISMO MICH SEBA MÍ MISMO MICH SEBA MÍ MISMO MICH SEBA I ONT I ONT I ONT I ONT NOMBRE NAME NOMBRE NAME NOMBRE NAME NOMBRE NAME NUEVO 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 NUEU IMAGINA vorstellen máquina vorstellen máquina agujero loch agujero loch agujero loch agujero loch sólido 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 Vestido Artista Künstler Artista Künstler Artista Künstler Artista Künstler Mi mismo Mich selber Mi mismo Mich selber I Und I Und Nombre Name Nombre Name Nuevo Neu Nuevo Neu Imagina Vorstellen Imagina Vorstellen Máquina Maschine Máquina Maschine Agujero Loch Agujero Loch Solido 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 Vestido Kleid Vestido Kleid Vestido Artista Künstler Künstler Artista Künstler Adelante Voraus Adelante Voraus Adelante Voraus Adelante Voraus Secreto Geheimnis Secreto Geheimnis Secreto Geheimnis Secreto Geheimnis Sustraer Subtrahieren Sustraer Subtrahieren Sustraer Subtrahieren Sustraer Subtrahieren Empleado Schreiber Empleado Schreiber Empleado Empleado Schreiber GRANDE grande freír hamburguesa hamburguesa salir salir verlassen salir verlassen pared wand pared wand nadie 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 adelante voraus adelante voraus secreto 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 sustraer subtrahieren sustraer subtrahieren empleado empleado schreiber empleado schreiber grande grande groß freír braten freír braten hamburguesa 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 salir verlassen salir verlassen pared 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 wand pared 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 Erfinden Sencillo Einfach Sencillo Einfach Sencillo Einfach Sencillo Einfach Casco Helm Casco Helm Casco Helm Relajarse Entspannen Sie sich Relajarse Entspannen Sie sich Relajarse Entspannen Sie sich Relajarse Entspannen Sie sich Relajarse De Repuesto Schonen De Repuesto de repuesto encima encima opinión 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 de acuerdo 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 Inventar, Erfinden, Inventar, Erfinden, Sencillo, Einfach, Sencillo, Einfach, Casco, Helm, Casco, Helm, Relajarse, Entspannen Sie sich. De Repuesto, Schonen, De Repuesto, Schonen, Encima, Über, Encima, Über, Opinión, Meinung, Opinión, Meinung, De acuerdo, Zustimmen, De acuerdo, Zustimmen, Violento, Heftig, Violento, Heftig, Lucha, Kämpfen, Lucha, Kämpfen, Lugar, Platz, Lugar, Platz, Lugar, Platz, Lugar, Platz, Lugar, Platz, Resbalon, Unterhose, Resbalon, Unterhose, Fuego, Feuer, Feuer, Fuego, Feuer, Fuego, Feuer, Orgulloso, Stolz, Orgulloso, Stolz, Caballo, Pferd, Caballo, Pferd, Caballo, Pferd, Bibliotheca, 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 Biblioteca, Biblioteque, Diferencia, Unterscheid, Diferencia, Unterscheid, Diferencia, Unterscheid, Cualquier cosa, Etwas, Voluntario, Freiwillige, Voluntario, Freiwillige, Voluntario, Freiwillige, Voluntario, Freiwillige, Fila, Reihe, Fila, Reihe, Fila, Reihe, Lugar, Platz, Lugar, Platz, Resbalon, Unterhose, Resbalon, Unterhose, Fuego, Feuer, Fuego, Feuer, Orgulloso, Stolz, Orgulloso, Stolz, Caballo, Pferd, Caballo, Pferd, Biblioteca, 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 Biblioteque, Diferencia, Unterscheid, Diferencia, Unterscheid, Cualquier cosa, Etwas, Qualquier cosa, Etwas, Voluntario, Freiwillige, Voluntario, Freiwillige, Fila, Reihe, Fila, Reihe, Edificio, Gaboide, Edificio, Gaboide, Edificio, Gaboide, Susurro, Flети, Susurro, Flestan, Susurro, Flestan, todavía, emanoj, todavía, emanoj, todavía, emanoj, todavía, emanoj, actividad, 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 Actividad Información 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 Programa Program 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 Programa Programa Program Grafico Diagram Grafico Diagram Grafico Diagram Grafico Diagram Sano Gesund Sano Gesund Sano Gesund Sano Gesund Cangilon Eimer Cangilon Eimer Cangilon Eimer Eimer Difficil Ser Difícil Ser Difícil Ser Difícil Ser Edificio Gebäude Edificio Gebäude Susurro Susurro Flöstern Susurro Flöstern Todavía Immer noch Todavía Immer noch Actividad Activität Actividad Activität Información 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 Programa Program Programa Program Gráfico Diagram grafico, diagram sano, gesund cangilon, eimer difícil, zahe comida, malzeit residuos Apfel. Residuos. Apfel. Residuos. Apfel. Residuos. Apfel. Fresco. Fréj. Fresco. Fréj. Fresco. Frisch. Fresco. Frisch. Cuidado. Pflege. Cuidado. Pflege. Cuidado. Pflege. Ambiente. Umgebung. Ambiente. Umgebung. Ambiente. Umgebung. Ambiente. Umgebung. Excellente. Ausgezeichnet. Excellente. Ausgezeichnet. Excellente. Ausgezeichnet Examen Quiz Examen Quiz Examen Quiz Examen Quiz Contaminar Verschmutzen Contaminar Verschmutzen Contaminar Verschmutzen Contaminar Verschmutzen Ganar Sieg Ganar Sieg Ganar Sieg Ganar Sieg Salud Gesundheit Salud Gesundheit Salud Gesundheit Salud Gesundheit Comida Mahlzeit Comida Mahlzeit Residuos Abfall Residuos Abfall Fresco 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 Frisch Cuidado Pflege Cuidado Pflege Ambiente Umgebung Ambiente Umgebung Umgebung Excelente Ausgezeichnet Excelente Ausgezeichnet Examen Quiz Examen Quiz Contaminar 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 Verschmutzen Contaminar Garnar Sieg Ganar Sieg Salud, Gesundheit, Salud, Gesundheit Principal, Mein, Principal, Mein, Principal, Mein, Principal, Mein Ingeniero, Ingenieur, Ingeniero, Ingenieur Piloto, Pilot, 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 Científico, Wissenschaftler, Científico, Wissenschaftler, Científico, Wissenschaftler, Científico, Wissenschaftler, Angel, Engel, Angel, Engel, Angel, Engel, Ejemplo, Beispiel, Beispiel, Ejemplo, Beispiel, Ejemplo, Beispiel, Ejemplo, Beispiel, Ejemplo, Beispiel, soldado futuro futuro planta 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 principal mein principal mein ingeniero 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 piloto 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 científico 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 ángel engel ángel engel ejemplo 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 soldado 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 soldat futuro 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 naturaleza natur naturaleza natur planta 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 el respeto respect el respeto respect el respeto respect el respeto respect sitio site 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 rosa rosa rose rosa 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 boleto fahrkarte boleto fahrkarte boleto fahrkarte tamaño größe tamaño größe größe tamaño größe größe tamaño größe el plástico kunststof el plástico kunststof el plástico Kunststoff Kunststoff Recyclar 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 Shampoo Shampoo Algunas veces. Manch mal. algunas veces, manchmal, algunas veces, manchmal, algunas veces, manchmal, generalmente, meistens, generalmente, meistens, generalmente, meistens, el respeto, respect, el respeto, respect, sitio, Seite, sitio, Seite, rosa, 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 boleto, Fahrkarte, boleto, Fahrkarte, tamaño, größe, tamaño, größe, el plástico, kunststof, el plástico, kunststof, reciclar, recyclen, reciclar, recyclen, shampoo, 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 algunas veces manchmal algunas veces manchmal generalmente meistens generalmente meistens pasado Vergangenheit pasado Vergangenheit Pasado Vergangenheit Pasado Vergangenheit Empresario Geschäftsmann Empresario Geschäftsmann Empresario Empresario Geschäftsmann Combatiente Kämpfer Combatiente Kempfer Combatiente Kempfer Combatiente Kempfer Programador Programira Programador Programira Programador Programira Programador Programira programiera abogado anwalt abogado abogado anwalt abogado anwalt presidente 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 pianista 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 Centro Comercial Centro Comercial Internet Hacer click Pasado Empresario Geschäftsmann Combatiente Kämpfer Combatiente Kämpfer Programador Programierer Programador Programierer Abogado Abogado Anwalt Abogado Anwalt Presidente 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 President Pianista Centro comercial Internet Hacer clic Klicken Hacer clic Klicken Cuenco Schusse Cuenco Schusse Cuenco Schusse Cuenco Schusse Risa Lachen Risa Lachen Risa Lachen Risa Lachen Señor Hell Señor Hell Señor Hell Señor Hell Empujoncito Laufen Empujoncito Laufen Empujoncito Laufen Empujoncito Laufen Empujoncito Laufen Páspel Páspel Kuchen Páspel Kuchen Laufen 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 Lanzar, werfen, llorar, weinen, llorar, weinen, llorar, weinen, ruido, lärm, ruido, lärm, ruido, lärm, ruido. Lärm, dios, cut, dios, cut, dios, cut, dios, cut, dios, cut, cuenco, chuse, cuenco, chuse, risa, lachen, risa, lachen, señor, hell, señor, hell, empujoncito, laufen, empujoncito, laufen, jabón, ceife, jabón, ceife, pastel, cuen, pastel, cuen, lanfar, werfen, lanfar, werfen, llorar, weinen, llorar, weinen, ruido, lärm, ruido, lärm, dios, cut, dios, cut, diligente, fleisig, diligente, fleisig, diligente, fleisig, diligente, fleisig, klima, wetter, klima, wetter, klima, wetter, nublado, wolkig, nublado, wolkig, nublado, wolkig. wolkig niebla símbolo simbolo ventoso windig valiente inteligente clug inteligente clug inteligente clug suerte glücklich suerte glücklich suerte glücklich diligente fleißig fleißig clima clima wetter nublado 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 wolkig Niebla Symbolo Ventoso 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 Platano Banane Platano Banane Valiente Mutig Valiente Mutig Inteligente Klug Inteligente Klug Suerte Glücklich Suerte Glücklich Seco Trocken Seco Trocken Seco Trocken Seco Trocken Brumoso Brumoso Nebelig Brumoso Nebelig Brumoso Nebelig Brumoso Nebelig Nevado Schneebedeckt Nevado Schneebedeckt Nevado Schneebedeckt Nevado Schneebedeckt soleado sonnig soleado sonnig soleado soleado sonnig viaje reise viaje reise viaje ması viaje reise Rápido, schnell, rápido, schnell, rápido, schnell, rápido, schnell. Monigote de nieve, Schneemann, monigote de nieve, Schneemann, monigote de nieve, Schneemann, Monigote de nieve Schneemann Temperatura 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 Volverse Werden Volverse Werden Volverse Werden Volverse Werden Creer Glauben Creer Glauben Creer Glauben Creer Glauben Seco Trocken Seco Trocken Brumoso Nebelig Brumoso Nebelig Nebado Schneebedeckt Nebado Schneebedeckt Soleado Sonnig Sonnig Soleado Sonnig Viaje Reise Viaje Reise Rápido Schnell Rápido Schnell Monigote de nieve Schneemann Monigote de nieve Schneemann Temperatura 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 Volverse Werden Volverse Werden Creer Clauben Creer Clauben Calendario Calender Calendario Calender Calendario Calender Calendario Calender Ciclo Zyklos 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 Honesto Ehrlich Honesto Ehrlich Honesto Ehrlich Honesto Ehrlich Sopa Sopa Camarero Clásico Sol Sonnenschein Sol Sonnenschein Sol Sonnenschein Sol Sonnenschein Corredor Läufer Corredor Läufer Corredor Läufer Corredor Läufer Lluvioso Regnarras Lluvioso Regnarras Lluvioso Regnarras Lluvioso Regnarras Fábula 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 Ciclo Honesto Sopa Camarero Clásico Sol Corredor Läufer Lluvioso Regnerisch Fabula Fabula Fabel Encantador Schön Encantador Treize 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 continuar Drachen Continuar Drachen Continuar Drachen Continuar Drachen Nieve Schnee Mensaje Mensaje Luna Peligroso Gefährlich Peligroso Gefährlich Peligroso Gefährlich Peligroso Gefährlich Vacaciones Urlaub Vacaciones Arroz Eis Arroz Eis Arroz Eis Arroz Eis Encantador Schön Encantador Schön Nacido Geboren Nacido Geboren Trece 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 Continuar Drachen Continuar Drachen Nieve Nieve Schnee Nieve Schnee Mensaje Botschaft Mensaje Botschaft Luna 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 Mond Peligroso Gefährlich Peligroso Gefährlich Vacaciones Vacaciones Urlaub Vacaciones Urlaub Arroz Arroz Eis Arroz Eis Partido Spiel Partido Spiel Partido Invitación Unção Invitación Einladen Unção Invitación Unção Unção Comun noisy Razón, Grund Como, Wie Eskoger, Wählen Eskoger, Wählen Sostener, Halt Prisa, Eile Prisa, Eile Prisa, Eile Abeja, Pina Abeja, Pina Abeja, Pina Abeja, Pina Masculino Männlich Männlich Masculino Männlich Masculino Männlich recoger sammeln recoger sammeln recoger sammeln recoger sammeln partido spiel partido spiel invitación einladen invitación einladen razón grund razón grund ¿cómo? 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 escoger wählen escoger wählen sostener halt sostener halt prisa eile prisa eile abeja pina abeja pina masculino männlich masculino männlich recoger sammeln recoger sammeln huevo huevo hay huevo hay huevo hay alimentar footer alimentar footer alimentar footer alimentar footer insecto insect 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 Distrito Kais 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 Kemar Brennen Kemar Brennen Kemar Brennen Kämar Brennen Pintar Farbe Pintar Farbe Pintar Farbe Pintar Farbe Gol Tour Gol Tour Gol Tour Gol Tua Iglesia Kirche Iglesia Kirche Iglesia Kirche 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 Recuerda Maken Recuerda Maken Recuerda Maken Merken Saludar Grucen Saludar Grucen Saludar Grucen Saludar Grucen Huevo 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 Alimentar Futter Alimentar Futter Insecto Insect Insecto Insect Distrito 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 Kreis Distrito Quemar Brennen Quemar Brennen Pintar Farbe Pintar Farbe Gol Gol Tua Gol Tua Iglesia Kirche 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 Recuerda Maken Recuerda Maken Saludar Grüßen Saludar Grüßen Brillante Hell Brillante Hell Brillante Hell Brillante Hell Oscuro Dunkel Oscuro Dunkel Oscuro Dunkel Oscuro Dunkel Eski Skifahren Eski Skifahren Eski Skifahren Eski Skifahren Olvidar Vergessen Olvidar Vergessen Olvidar Vergessen Olvidar Vergessen Reina Königin Reina Königin Reina Reina Königin Líder Führer Líder Führer Líder Führer Líder Führer Rectángulo Rechteck Rectángulo Rechteck Rectángulo Rectángulo Rechteck Tumba Grab Tumba Grab Tumba Grab Babo Truthorn Babo Truthorn Babo Truthorn Babo Truthorn Otro Ein weiterer Otro Ein weiterer Otro Ein weiterer Otro Ein weiterer Brillante Hell Brillante Hell Oscuro Dunkel Oscuro Dunkel Eski Skifahren Olvidar Vergessen Olvidar Vergessen Reina Königin Reina Königin Leder Leder Führer Leder Führer Rektangulo Rechteck Rechteck Tumba Tumba Krab Tumba Krab Tumba Pavo Truthahn Pavo Truthahn Otro Ein weiterer Otro Ein weiterer Maes 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 Memorandum Memo Memo Memorandum Memo Memo Memorandum Memo Memo Memorandum Miel. Honig. Miel. Honig. Miel. Honig. Miel. Honig. Bloquear. Block. Bloquear. Block. Bloquear. Block. Bloquear. Block. Bloquear. Block. Laico. Ligen. Construir. Paon. Construir. Paon. Construir. Paon. Construir. Paon. Paon. lado marron marron claro noche 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 night mais 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 memorandum memor memorandum memor miel construir bauen construir bauen lado 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 seite marron 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 braun claro 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 no 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 izquierda links izquierda links izquierda links izquierda links derecho derecho gerade derecho gerade derecho gerade oficina oficina büro oficina büro oficina büro oficina BÜROS HEMBIAR POST HEMBIAR POST HEMBIAR POST HEMBIAR POST DURANTE WÄHREND DURANTE WÄHREND DURANTE WÄHREND WÄHREND LEJOS WÄHREND LEJOS WÄHREND WÄHREND LEJOS WÄHREND CERCA IN DER NEHE CERCA IN DER NEHE CERCA IN DER NEHE CERCA IN DER NEHE TURISMO BESÍCHTIGUM TURISMO BESÍCHTIGUM TURISMO BESÍCHTIGUM BANCO 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 Famoso, berühmt Izquierda, links Izquierda, links Derecho, gerade Derecho, gerade Oficina, büro Enviar, post Durante, während Lejos Weck Lejos Weck Cerca In der Nähe Cerca In der Nähe Turismo Besichtigung Banco Banco Bank Redondo Runden Redondo Runden Redondo Runden Redondo Runden Sugerir Sugerir Vorschlagen Sugerir Vorschlagen Sugerir Vorschlagen Sugerir Mientras 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 Während Impressionar Beeintro Impressionar Beeintrochen Impressionar Beeintrochen Impressionar Beeintrochen Tarjeta postal Postcard Tarjeta postal Postcard Tarjeta postal Postcard Tarjeta postal Postcard Ferrocarril Eisenbahn Ferrocarril Eisenbahn Ferrocarril Eisenbahn Ferrocarril Eisenbahn Espectáculo Show Espectáculo Show Espectáculo Show Espectáculo Show Frente Vorderseite Frente Vorderseite Frente Vorderseite Frente Vorderseite Rompecabezas Puzzle Rompecabezas Puzzle Rompecabezas Puzzle Rompecabezas Puzzle Sensación Gefühl Sensación Gefühl Sensación Gefühl Sensación Gefühl Redondo Runden Redondo Runden Sugerir Vorschlagen Sugerir Vorschlagen Mientras Mientras Während Mientras Während Impressionar Beeindrucken Impressionar Beeindrucken Tarjeta Postal Postcard Postcard Ferrocarril 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 Eisenbahn Ferrocarril Frente Frente Vorderseite Vorderseite Rompecabezas Puzzle Rompecabezas Puzzle Sensación 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 Gefühl Sensación Sensación Gefühl Pasar Pasar Bestehen Pasar Pasar Bestehen Pobre Arm Pobre Arm Pobre Arm Pobre Arm Pobre Temprano Prue Temprano 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 Fröh Tigre Tiger Tigre Tiger Tigre Tiger Tigre Tiger Ruta Rote ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Asia Asien Asia Asien Asia Asien Asia Asien Descubrir Entecken Descubrir Entecken Descubrir Entecken Descubrir Entecken Corazón Herz Corazón Herz Corazón Herz Corazón Herz Corazón Pobre Arm Pobre Arm Temprano Früh Temprano Früh Tigre 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 Ruta Ruta Rute Rute porque, da, porque, da Asia, Asien, Asia, Asien descubrir, entecken, descubrir, entecken corazón corazón isla 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 indio indish indio indish indio indish indish historico tipo net net tipo net prestar verleihen prestar 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 electrónico elektronisch electrónico 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 mediante mediante durch mediante durch negocio nego 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 negocio indio 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 Erreichen Electrónico Electronisch Electrónico Electronisch Conectar Verbinden Conectar Verbinden Mediante Durch Mediante Durch Negocio Geschäft Negocio Geschäft Cocinar Koch Cocinar Koch Cocinar Koch Cocinar Koch Beber Getränk Beber Getränk Beber Getränk Beber Getränk Paga Zahlen Paga Zahlen Paga Zahlen Paga Zahlen Cambio Veränderung Cambio Veränderung Cambio Veränderung Cambio Veränderung Perro Punt Punt Perro Punt Perro Punt Perro Punt Punt FIllar Scheitern FIllar Scheitern fallar scheitern necesitar brauchen necesitar brauchen necesitar brauchen necesitar brauchen orden Auftrag orden Auftrag Orden Auftrag Orden Auftrag Tienda Geschäft Tienda Geschäft Tienda Geschäft Tienda Geschäft Espacio Platz Espacio Platz Espacio Platz Espacio Platz Cozinar Koch Cozinar Koch Beber Getränk Beber Getränk Paga Zahlen Paga Zahlen Cambio Cambio Veränderung Cambio Veränderung Perro Hund Perro Hund Fallar Scheitern Scheitern Fallar Scheitern Scheitern Necesitar 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 Brauchen Orden Auftrag Orden Orden Auftrag Tienda 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 Geschäft Espacio Plats Plats Espacio Plats Fuerte Stark Fuerte Stark Fuerte Stark Fuerte Stark Amarillo Kelp Amarillo Kelp Amarillo Kelp Amarillo Kelp Lento Schleppend Lento Schleppend Lento Schleppend Lento Schleppend Avion Flugzeug Avion Flugzeug Avion Flugzeug Avion Flugzeug Exterior Fremd Exterior Fremd Exterior Fremd Exterior Fremd Lidio Lilie Lidio Lilie Lidio Lilie Lidio Lilie Mercado Markt Mercado Markt Mercado Markt Mercado Markt Rico Reich Rico Rico Reich Rico Reich Reich Vender Verkaufen Vender Verkaufen Vender Verkaufen Vender Verkaufen Dominar Meister Dominar Meister Dominar Meister Dominar Meister Fuerte Stark Fuerte Stark Amarillo Kelp Amarillo Gelb Lento Schlepend Lento Schlepend Avión Flugzeug Avión Flugzeug Exterior Fremd Exterior Fremd Lidio Lidio Lidia 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 Mercado Markt Mercado Markt Rigo Reich Rico Reich Vender Verkaufen Vender Verkaufen Dominar Meister Dominar Meister Regreso Rückkehr Regreso Rückkehr Regreso Rückkehr Regreso Rückkehr Propietario Inhaber Propietario Inhaber Propietario Propietario Inhaber Cazar Jagen Cazar Jagen Cazar Jagen Cazar Jagen Captura Fang Captura Fang Captura Fang captura fang oreja oa oreja 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 oa punto 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 Estudiar. 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 Supervivencia. Überleben. Supervivencia. Überleben. Supervivencia. Überleben. Supervivencia. Überleben. Cola. Schwanz. Cola. Schwanz. Cola. Schwanz. Schwanz. Juntos. Zusammen. Juntos. Zusammen. Juntos. Zusammen. Juntos. Zusammen. Regreso. Rückkehr. Regreso. Rückkehr. diferentielle. Propietario. Inhaber. Aboriginal. Pоех skin. Juntos. Pueh Ray. Cuggle. C greeted. Mmee. Ohr Oreja Ohr Punto 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 Estudiar Studie Estudiar Studie Supervivencia Überleben Supervivencia Überleben Cola Schwanz Cola Schwanz Juntos Zusammen Juntos Zusammen Seguro Sicher Seguro Sicher Seguro Sicher Seguro Sicher Costoso Toya Costoso Toya Costoso Toya Costoso Toya Costoso Toya Mitad Hälfte Mitad Hälfte Mitad Hälfte Mitad Hälfte Hälfte Movimiento Bewegung Movimiento Bewegung Movimiento Bewegung Movimiento Bewegung Pregunta 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 Billig Barato Salvar Sparen Salvar Sparen Salvar Sparen Frio Kalt Frio Kalt Frio Kalt Frio Kalt Seguro Sicher Seguro Sicher Costoso Teuer Costoso Teuer Mitad Hälfte Mitad Hälfte Comunicar Kommunizieren Comunicar Kommunizieren Movimiento Bewegung Movimiento Bewegung Pregunta 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 Frage Debiles Schwach Debiles Schwach Barato Barato Billig Barato Billig Salvar Sparen Salvar Sparen Frio Frio Kalt Frio Kalt Planeta Planet 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 Esta noche Esta noche Heute Abend Esta Noche Heute Abend Esta noche esta noche Hoyte Abend Cielo Himmel Cielo Himmel Cielo Himmel cielo, Himmel, dinero, Geld, dinero, Geld, dinero, Geld, dinero, Geld, parecer, scheinen, parecer, scheinen, parecer, scheinen, parecer, scheinen, servicio, bedienung, servicio, bedienung, niño, Kind, niño, Kind, niño, Kind, excursión, tour, excursión, tour, excursión, tour, excursión, Hace, fur, hace, fur, hace, fur, hace, fur, pierna, pain, pierna, pain, pierna, pain. Planeta. 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 Esta noche. Heute Abend. Esta noche. Heute Abend. Cielo. Himmel. Cielo. Himmel. Dinero. Geld. Dinero. Geld. Parecer. Scheinen. Parecer. Scheinen. Servicio. Bedienung. Servicio. Bedienung. Niño. 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 Kind. Excursión. Tour. Excursión. Tour. Hace. Fuhr. Fuhr. Hace. Fur. Pierna. Bein. Pierna. Bein. Conjunto. Einstellen. Conjunto. Einstellen. Conjunto. Einstellen. Conjunto. Einstellen Poner Stellen Poner Stellen Poner Stellen Poner Stellen Solo Gerade Solo Gerade Solo Gerade Solo gerade Empujar Drucen Empujar Trucen Empujar Drucen Empujar Trucen Telescopio Zanaróa Telescopio Zanaróa Telescopio Zanaróa Telescopio Fernroher Abajo Nieder Abajo Nieder Abajo Abajo Nieder Juguete Spielzeug Juguete Spielzeug Juguete Spielzeug Juguete Spielzeug Tierra Erde Tierra Erde Tierra Erde Tierra Anillo Ring Anillo Ring Anillo Ring Azul Blau Azul Blau Azul Blau Azul Blau Conjunto Einstellen Conjunto Einstellen Poner Stellen Poner Stellen Solo convicted En travelled Un Einzel Anal Un Ab ね nieder juguete tierra tierra anillo azul flotador 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 fuera de Fuera de Transbordador espacial Space Shuttle Transbordador espacial Space Shuttle Transbordador espacial Space Shuttle Transbordador espacial Space Shuttle Extraño Seltsam Extraño Seltsam Extraño Seltsam Extraño Seltsam Suave Weich Suave Weich Suave Weich Suave Weich Nube Wolke Nube Nube Wolke Nube Wolke Daño Schaden Daño Schaden Daño Schaden Daño Schaden Sitio Web Website Sitio Web Website Sitio Web Website Website Sitio Web Website Food Weak Por ciento. Procent. Ligero. Licht. Ligero. Licht. Ligero. Licht. Ligero. Licht. Flotador. Schweben. Flotador. Schweben. Fuera de. Drausen. Fuera de. Drausen. Transbordador espacial. Space Shuttle. Transbordador espacial. Space Shuttle. Extraño. Seltsam. Extraño. Seltsam. Suave. Weich. Suave. Weich. Nube. Wolke. Nube. Wolke. Daño. Schaden. Daño. Schaden. Sitio web. Webseite. Sitio web. Webseite. Por ciento. Procent. Por ciento. Procent. Ligero. Licht. Ligero. Licht. Blanco. Weiß. Blanco. Weiß. Blanco. Weiß. Blanco. Weiß. Saltar. Springen. Saltar. Springen. Saltar. Springen. Saltar. Springen. Propio. Sitzen. Suelo. Pun. Suelo. Pun. Especial. Besondere. Besondere. Especial. Besondere. Cometa. Drachen. Cometa. Drachen. Cometa. Drachen. Cometa. Drachen. Además. Ebenfalls. Además. Ebenfalls. Más. Sonst. Más. Sonst. Más. Sonst. Más. Sonst. Museo. Museum. Museo. 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 Círculo. Kreis. Círculo. Kreis. Círculo. Kreis. Blanco. Weiß. Blanco. Weiß. Saltar. Springen. Saltar. Springen. Propio. Besitzen. Propio. Besitzen. Suelo. Pun. Suelo. Pun. Especial. Besondere. Especial. Besondere. Cometa. Comste. italiano. además, ebenfalls, además, ebenfalls más, sonst, más, sonst museo, museum, museo, museum círculo, kreis, círculo, kreis dibujos animados, caricature dibujos animados dibujos animados dibujos animados Caricatura Esconder Verberden Esconder Verberden Esconder Verberden Esconder Verberden Tijeras Schere Tijeras Schere Tijeras Schere Tijeras Schere Buscar Suchen Buscar Suchen Buscar Suchen Buscar Suchen Mendigar Betten Mendigar Betten Mendigar Betten Mendigar Bitten Media Bedeuten Media Bedeuten Media Bedeuten Media Bedeuten Passaporte Reisepass Pasaporte Reisepass Pasaporte Reisepass Pasaporte Reisepass Solitario 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 Einsam Solitario Einsam Solitario Einsam Solitario Fiebre 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 Fiebre, 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 medicina, 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 medicina. Dibujos animados. Caricatura. Dibujos animados. Caricatura. Esconder. Verbergen. Esconder. Verbergen. Tijeras. Schere. Tijeras. Schere. Buscar. Suchen. Buscar. Suchen. Mendigar. Bitten. Mendigar. Bitten. Media. Bedeuten. Media. Bedeuten. Passaporte. Passaporte. Reisepass. Reisepass. Solitario. Einsam. Solitario. Einsam. Fiebre. 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 Medicina. Medicin. Medicina. Medicin. Tablero. Tafel. Tablero. Tafel Tablero Tafel Tablero Tafel Líquido Flüssig Líquido Flüssig Líquido Flüssig Líquido Flüssig Ocurrir Geschehen Ocurrir Geschehen Ocurrir Geschehen Ocurrir Geschehen Poema Gedicht Poema Gedicht Poema Gedicht Poema Gedicht Gracioso Lustig Gracioso Lustig Grazioso Lustig Grazioso Lustig Favorito Liebling Favorito Liebling Favorito Liebling Personaje Personaje Charakter Charakter Personaje Charakter Personaje Charakter mascota mascottchen mascota mascottchen mascota mascottchen mascota mascottchen animar jubeln animar jubeln animar jubeln animar Jubeln Evento Veranstaltung Evento Veranstaltung Evento Veranstaltung Evento Veranstaltung Tablero Tafel Tablero Tafel Líquido Flüssig Líquido Flüssig Ocurrir Geschehen Ocurrir Geschehen Poema Gedicht Poema Gedicht Grazioso Lustig Grazioso Lustig Favorito Liebling Favorito Liebling Personaje Charakter Personaje Charakter Mascota Maskotchen Maskota Maskotchen Animar Jubeln Animar Jubeln Evento Veranstaltung Evento Veranstaltung Sacudir Sacudir Shake Sacudir Shake Sakudir Sacudir Shake Esposa Ihenfrau A lo largo 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 Importante Wichtig Importante Wichtig Importante Wichtig Importante Wichtig Sin Ohne Sin Ohne Sin Ohne Sin Ohne Obedecer Gehorchen Obedecer Gehorchen Obedecer Gehorchen Informe Bericht Informe Bericht Informe Bericht Informe Bericht La Seguridad Sicherheit La Seguridad Sicherheit La Seguridad Sicherheit La Seguridad Sicherheit Eléctrico Eléctrish Eléctrico Eléctrish Eléctrico Eléctrish Eléctrico Eléctrish Esquina Esquina Ecke Esquina Ecke Esquina Ecke Sacudir Shake Esposa A lo largo A lo largo Importante Wichtig Sin Obedecer Gehorchen Informe Bericht La seguridad La seguridad Eléctrico Eléctrico Eléctrisch Eléctrico Eléctrisch Esquina Ecke Esquina Ecke Caso Fall Caso Fall Caso Fall Caso Fall Hecho Tatsache Hecho Tatsache Hecho Tatsache Hecho Tatsache Soñoliento Schläfrig Soñoliento Schläfrig Soñoliento Schläfrig Soñoliento Schläfrig La carretera La carretera Stráce La carretera Stráce La carretera Stráce Der ver Verkehr Conductor Treiber Conductor Treiber Conductor Treiber Conductor Treiber Vehículo Vehículo Fahrzeug Vehículo Fahrzeug Vehículo Fahrzeug Vehículo Fahrzeug Pocos, weniger. Soltar. Fallen. Fumar. Rauch. Fumar. Rauch. Fumar. Rauch. Fumar. Rauch. Caso. Fall. Caso. Fall. Hecho. Tatsache. Hecho. Tatsache. Soño lento. Schläfrig. Soño lento. Schläfrig. La carretera. Straße. La carretera. Straße. Tráfico. Der Verkehr. Tráfico. Der Verkehr. Conductor. Treiber. Conductor. Treiber. Vehículo. Fahrzeug. Vehículo. Fahrzeug. Pocos. Wenige. Pocos. Wenige. Soltar. Fallen. Soltar. Fallen. Fumar. Rauch. Fumar. Rauch. Mantener. Behalten. Mantener. Behalten. Mantener. Behalten. Mantener. Behalten. Todo. Ganze. Todo. Ganze. Todo. Ganze. Todo. Ganze. Completo. Voll. Completo. Voll. Dentista. Zahnarzt. Dentista. Zahnarzt. Dentista. Zahnarzt. Zahnarzt. Arbol. Baum. Baum. árbol poster postar importar importar oír oír asesorar paraten asesorar paraten asesorar paraten prueba prüfung prüeba prüfung prüeba prüfung prüeba prüfung mantener behalten mantener behalten todo ganze todo ganze completo voll completo voll dentista zahnarzt dentista zahnarzt árbol baum árbol baum poster 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 importar angelegenheit importar angelegenheit oír oír hören oír hören asesorar paraten asesorar paraten prüeba prüeba prüfung prüeba prüfung das oír 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 oír